...de Oliveira, odios que tienen que ver también con la vela, Osobi, faltó el tejo. Bueno, es un deporte que sé que le gusta mucho, es verdad, no está lógicamente dentro de lo que es el cronograma de actividades. Pero forma parte de la Federación de Bochas. Sí, sí, es así. No es solo una actividad lúdica. Mientras vemos la serie de premiaciones, en este caso con la laser radial femenina, en donde la medalla de oro correspondió a la argentina Luciana Cardoso, por eso la bandera argentina en lo más alto del podio. Plata para Daniela Rivera de Venezuela, bronce para Gabriela Márquez de Brasil. De a poco vamos llegando al cierre de la transmisión, mientras sigue la premiación, así allí en el Club de Rosario. Premio que tiene que ver con más actividades que se desarrollaron en la vela, tal vez con el deportista argentino más conocido de esta delegación, con la presencia de Mariano Reutemann, que fue uno de los medallistas de oro en el RCX, lo vamos a ver a continuación. Sí, aquí es el laser estándar masculino con Estefano Pesquiera de Perú, quien recibe la medalla adorada. Perú anduvo muy bien en todas las competencias de vela. Hoy se calzó varias medallas. Plata para Matías Dick de Ecuador y bronce para Ricardo Luz de Brasil en el laser estándar. Un clima que venía acompañando, que acompañó siempre, digamos, algo un día en las jornadas. Muy meritorio esto para el clima, ¿no? Gracias, le agradecemos, que aguantó bastante a lo largo de estos días. A la vela le complicó el viento, ¿no? Durante algunos días. Sí, hubo un par de jornadas suspendidas. Sí, señor. Y ahora es night mixto. Es... Los rosarinos. Exactamente, ahí están María y Matías Segal, quienes ganaron... Perdón, los peruanos, quienes ganaron el oro, la plata, Fabiene y Parnisari de Perú. Y el bronce, bien decíamos, Federico Bughiatti y su hermana Florencia. Sí, señor. Fíjate cómo esta actividad, la del night mixto, mucho tiene que ver con... Incluso con cuestiones familiares. Tanto el oro como el bronce, hermanos, así los chilenos María y Matías. Tachel y las chicas argentinas ahí, en el tercer lugar, en lo que ya es el cierre. Los invitamos, les recordamos, en una hora comienza la ceremonia de cierre, con la bandera argentina, en este caso, en el tercer lugar. Les recordamos, oro, Mariano Reutemann y también María Belén Basso, que terminó la peruana en el femenino. Y tercer lugar para la argentina, Constanza Almenara. Ha sido un placer, señor Ballesteros, a todos ustedes el agradecimiento por seguir los Juegos Sudamericanos de Playa, que terminan de esta forma. Nos despedimos próximamente. Hasta la próxima.